Para los que no me conocen, soy Tito Castoldi. Actualmente estoy presidiendo el club y quiero enviarle un mensaje ante la situación que estamos viviendo. Es una situación extremadamente difícil, sobre todo para todos los deportistas. No podemos hacer lo que tanto amamos, pero creo que es un momento también de oportunidades. Oportunidades para analizar, oportunidades para pensar, para pensar en la institución que tenemos, en la institución que queremos, en nuestro deporte especialmente. Es muy difícil hoy no poder hacer lo que tanto amamos, de estar adentro de una cancha disputando el partido del deporte que sea. Pero creo que estamos en el camino correcto, que cuando termine esto vamos a estar de la mejor manera, porque todos ustedes tienen hoy que prepararse, prepararse para lo que viene, prepararse para un futuro mejor. Tenemos que armar nuestro futuro, y armar nuestro futuro es entrenarlos de la mejor manera hoy. Tener fe, tenerse fe, ir para adelante, cumplir con todos los parámetros que nuestros queridos profesores nos dictan, y darle. Hay que darle, hay que darle porque cuando estemos adentro de una cancha nuevamente, nos vamos a acordar de estos momentos y vamos a decir gracias por haber pasado esto, por haber cumplido, por haber tenido el desafío, el gran desafío de poder superarlo. Yo les quiero enviar un videito también de una persona que para mí es un gran ejemplo y a la cual admiro mucho y he tenido oportunidad de conocerlo y de compartir conversaciones, entonces quiero compartir también la historia de él, que creo que es la máxima historia a la que puede acudir un deportista. Mi nombre es Carlos Páez, y participé en aquel vuelo en el año 1972 a aquel equipo de rugby que iba a cruzar los Andes para jugar un partido de rugby en Chile. El avión cayó en los Andes y tuvimos que permanecer durante 70 largos días con sus noches en aquella historia increíble, de la cual seguimos hablando hoy, de la cual se han hecho tres películas, se han escrito 26 libros, nueve documentales que la convierten sin duda, como dice la National Geographic, en la historia más increíble de supervivencia, protagonizada por gente del común. La cuestión es que el avión agarramos hacia el sur y comenzamos a cruzar la cordillera por el paso de planchón, salió uno de los militares de la cabina y nos dijo, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Y efectivamente nos ponemos los cinturones, el avión empieza a sacudirse porque viene una zona de turbulencias y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. Inmediatamente caímos en un segundo pozo de aire y de pronto el golpe más brutal que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, de pronto el silencio porque el avión al perder los motores se sentía en silencio, solamente el rozamiento contra la nieve y los gritos hasta que después de esa carrera alocada el fuselaje se detiene abruptamente, todos los asientos se van para adelante quedamos apretados todos entre un remolino de fierros. Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar la radio, que salía a escucharla entre medio de las turbulencias de las montañas, salía a escuchar la radio, me acuerdo que entró dentro del fuselaje y me dijo, se dirigió a mí, quizás porque yo era el más chico, me dice Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? O sea, acabo de escuchar en la radio una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. ¿Cómo buena noticia? Lo quería matar, imagínense a ese chico malcriado y consentido y caprichoso, le dicen que es una buena noticia que no nos busquen más. Y él me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo, Carlitos, ¿sabés por qué es buena noticia? ¿Por qué? le digo yo. Y me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Mirando 47 años para atrás, puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. Para mí sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, la historia cambia y ese día cambia y nosotros salimos a pelear la historia. Saludos para todas las familias, cuiden chicos, cuiden mucho a cada familia, nos ocupemos de todos y que nos encuentren en el mejor momento de la próxima vez, que nos encuentren dentro de una cancha que es lo que tanto deseamos. Un gran abrazo para todos, cuídense mucho y vamos para adelante que tenemos que poner a la gloria en el mejor lugar. Gran abrazo. Gran abrazo. Garabzo. Gran abrazo. Gran abrazo. Que ru die solutionを warhol.